Y arrancan las semifinales Team Solomid contra CLG, 18 segundos por delante, no banean de momento nada A ver si nos enseñan algo sorprendente, primer ban, 3, bueno, sorprendente, sorprendente, no mucho Y parece que CLG no quiere que Dairus juegue Jax, recordamos que Nien si lo ha hecho Así que lo consideran un first pick, claro, porque si no, es raro, ¿no? Van de Leblanc por parte del propio Team Solomid, que querrán elegir Soraka quizá A ver, Soraka imagino que la banearán Ahí está Ahí está Pues de momento tiene 20 segundos, ahí está, Team Solomid que banea Lee Sin Y la duda es, ¿qué van a elegir de primero? CLG que banea Sindra Wow Café Hay una cosa que me llama la atención, Dairus vuelve a ir con... Heal y Teleport, ¿puede coger Mundo? Hombre, la acción está ahí, porque otro personaje al que le puedas poner esas dos Summoners... Es que sí, es que es Mundo únicamente Bueno, parece ser que... O sea, se ha cambiado, ¿no? Creo que Mundo sin Flash es un personaje que sí, que es muy fuerte Se puede quitar lo del Ignite y demás, pero... Para mí el Flash es muy muy importante, o sea que no me acaba de gustar Pues al final se van a hacer con Lucian y con Lulu Veremos que eligen TheOdd1 y Biersen El jungler y el midlaner de Team Solomid En cuanto a opciones, Nidalee es uno de los personajes abiertos Insisto, yo no sé qué va a pasar en este parche A lo mejor es por eso, ¿no? Pero Nidalee ya no está siendo el primer pick en todas las partidas Y se considera un tercer, cuarto pick Obviamente muy alto Pero no es el decir Vamos a coger Nidalee, que es un personaje seguro Y ahí está, la Nidalee para Biersen Y TheOdd1, que coge Morgana para Xpecial Bueno, de momento TSM va por una setup bastante segura O sea, tienen un jungla muy muy fuerte, como Skazics Un support que es muy... Vale tanto como para ser defensivo como agresivo Con ese juego negro que es muy muy bueno para quitarte habilidades Y Nidalee que siempre es un pick seguro, ¿no? Que es de los mejores picks para sediar Sí que es verdad que no es tan fuerte en uno contra uno, en medio Porque es muy fácil pulsearle y meterle debajo de torre Y hacer que pierda clips Pero si sale de la fase de líneas Y la partida está más o menos tranquila Es uno de los fases de líneas que es más molesto Para la hora de que con un par de lanzas ya te puedes sacar de teamface O asedarte la torre muy fácilmente Pues la gente se viene arriba Twisted Fate y Noctun que vuelve una grita en invocador CLG lo plantea con globales Y ahí lo que falta es Ursen Y había ahí un tío que quería ver Graves Yo creo que no se ha quedado claro Stoner Hombre Graves es uno de los personajes favoritos de The Will Turtle ¿Y tú piensas que con los cambios que ha recibido hace que sea o vuelva a ser viable? Sí, o sea, ese busco al ultimate y el enojeo de las runas de armadura en amarillas Le hace que su presencia en línea sea bastante más notoria Decíamos que Dairus podía optar por el mundo Ahí está el heel con el teleport ¡Mundo! Que volverá la grita en invocador en la primera partida del día El último pick para CLG A priori El top Y yo insisto Tienen una composición de globales Sen va que ni pintado Además, vida por nivel O la vida en general A Sen le benefician Más que nada porque su pasiva hará más daño Obviamente no va a ser de repente Dios Pero Sí que va a ser algo mejor Sobre todo en línea Hombre, Sen contra Mundo Tampoco es que sea de lo mejor Sí que es verdad que con un nocturne Y si el mundo no se coge flash Lo va a pasar bastante Es muy fácil que maten a Mundo Pero Tampoco creo yo que sea el mejor pick Una Shibana, por ejemplo Como la que están enseñando Sí que la veo bastante más fuerte contra Mundo Uno de los mejores personajes contra Mundo Y esta Shibana para Nien Ya tenemos los 10 personajes Primera partida del día Primer mejor de 3 Team Solomid que va a ir Con Mundo en top Kacis a la jungla Ni Dalí a medio Graves como AD Carry Y Morgana como support Mientras que en CLG Nien irá con Shibana Nocturne en manos de Dexter Twisted Fate que vuelve Lucian Y Lulu Y en esta partida también Triple curar en cada equipo Lo que pasa es que CLG no tiene extenuación Bueno, pero tampoco es algo que le haga mucha falta O sea, en botlane es muy muy raro que vayan a morir Con ese doble heal Pueden, no sé Pueden escaparse de las cárceles de Morgana fácilmente Y realmente lo único que tienen que hacer es esperar a los dobles gankeos de Twisted Fate y Nocturne O con una de las globales de los dos Y buscar esas peleas de dragones y demás Y no sé, yo creo que tampoco es algo que les haga mucha falta a ese Shows Y aquí tenemos a la famebase de Team Solomid Como gusta este equipo El equipo, sin duda Con una mayor cantidad de fans en el mundo Le pese a quien le pese Y Stoner Vamos a ver que tal se desenvuelve Team Solomid Porque aún no les hemos visto en este parche En este parche de los playoff, el 4.5 A CLG si lo vimos ayer Y esta partida Bueno, CLG estaba muy confiado de cara a sus posibilidades Ahora tienen que demostrar que Pueden hacerlo También estaban muy confiados Lo decían ayer Pero GTSM Sí que ha visto como ha jugado CLG Y CLG no ha visto como ha jugado TSM Entonces es un punto a favor para TSM Vamos a ver como aprovechan esta situación La partida que arranca Aquí estamos viendo CLG Que quiere esperar Pues lo que puede ser un invade tardío Lo normal es que el equipo de CLG Haga cambio línea Pero sabemos que les encanta el ir al 2 contra 2 Así que me parece a mí Stoner Que van a esperar un invade De Team Solomid tardío Que es lo normal Y cazarlos Hombre, TSM ahora mismo está cubriendo de manera estándar Todas las entradas de su jungla Y a mí sinceramente me gustaría ver Ese 2 contra 2 Y 1 contra 1 arriba Y hacer una partida más normal Entre comillas De lo que no estamos tan acostumbrados a ver En vez de tanto cambio de líneas Y tirar 1 o 2 torres Incluso 3 en 4 minutos Y así hacer una partida un poco más Más estática y más estándar Así que a mí me gustaría Que fuese así Pues de momento vamos a tener una partida normal Doble invade O lo que puede ser un doble invade Finalmente Team Solomid va a robar el rojo enemigo Y van a realizar ellos el cambio de línea No quieren forzar el 2 contra 2 Team Solomid Que no Perdón CLG Que parece que no se lo huele Y al final Stoner Todo va a quedar Como debería Pero al revés Cambio de línea por parte del equipo En el lado azul Eso sí que es raro Sí Y aparte que Que si Ivana no O sea no ha hecho jungla con Dester Va a perder Va a perder farmeo Así de por sí Y no va a llevarse nada de experiencia Y eso puede ser Un problema para CLG Pues lo que estamos viendo Es que Team Solomid Pues roba también el rojo Vamos a ver luego este push De 4 contra 1 Y a partir de aquí Ahora cuantas torres Can ayer veíamos como Dignitas era Quizá el mejor equipo en torno a esto También decían al final En la entrevista en Kurs Que lo normal es que ninguno de los junglers Hiciera el doble buff O que solo hiciera O mejor dicho Que todos hacían el doble buff O menos Dignitas Que lo que hacía era uno Y directamente pulseaba Team Solomid que parece que está bastante por delante Verá que esta torre cae más despacio Que esta de bot Así que debería ser más o menos igual Pero sí Dignitas lo mismo por delante Y yo creo que de una manera Al final va a quedar todo No, más o menos lo mismo No, más o menos lo mismo Porque van a tardar un poquito más Ahí está Torre por torre Y bueno El clásico 2x2 Y ahora iniciar la partida Es irónico Porque lo decíamos ayer también Como De la idea de buscar Que no haya cambio de línea Lo que te encuentres es que Hay cambio de línea En vez de caer una torreta Que hagan dos Antes era una solo En fin Esto lo que hace también Es agilizar el early game Más que nada Porque obviamente Los iguas tienen más solo al principio Ahora llega la zona La etapa de Farmear menos Y Tim solo veis que aquí Lo puede estar haciendo mal Porque podrían forzar Que se murieran todos los súbditos Y dejar la línea igualada Más o menos lo dejan bien Sí, sí De hecho lo van Bueno, vaya que lo van a dejar bien Van a hacer que se pusieran hacia su lado Lo ha hecho Me lo ha dejado muy bien Pero Nocturne tiene un buffo más Que Que Kha'Zix Y Y eso es bastante Bastante ventaja Para él Porque le va a sacar Mínimo Dos campos más Como estamos viendo Porque ahora Kha'Zix Tiene que hacer su Su azul Solo tiene Ese buffo rojo Que le robó Y los golems Que se hizo con mundo Nocturne sin embargo Se hizo Se ha hecho el doble buffo ya Y Los golems Se está yendo ya para base Para comprarse el primer item De jungla Para farmear más rápido Pues lo que estamos viendo Es que los junglers Querían limpiar los campamentos Link Que lo bueno que ha tenido Es que ha podido meter presión A Nidalee Más que nada Además de la presión Él ha farmeado de gratis Tifte Fade Ya caminó de este nivel 6 Y realiza un cambio de línea CLG Obviamente Ahora Lo que tiene que mandar Es buscar Las torretas lo antes posible Conseguirlas Dairus Que vuelve otra vez A esa opción De doble cristal de rubí Mientras que Si van a doble espada de doran Y si van a ser espada de doran Son muy buenas Por eso de que las habilidades Escalan con daño Además de con poder de habilidad Pero esto en esta partida Bueno con cambio de línea Partida clásica Y Tim Solomit Tuvo un problema En sus días Veremos si lo han elevado De cara a estos playoff Que cada vez que les hacían Cambio de línea No eran capaces de encerrar bien Las partidas Ellos saben que En teoría Los uno contra uno De los dos contra dos Que tienen son mejores A la gran mayoría de equipos De la elección norteamericana Y cuando les hacían cambio de línea Tenían un problema muy serio Para levantarse Y sacar ventaja Ya no solo en el LDG Sino en la partida en general Si Además hay algo que Que yo me he fijado Y que no se porque No lo aprovechan Están usando Paso ayer también De que la de Carré Se quedaba solo farmeando Bastante tiempo Yo no se porque No aprovechan Para coger personajes Como Como Bane Incluso Podían coger Jinje Pues sea mucho más rápido Las torres Y No se porque se está viendo Si están jugando A tirar torres rápido Y Jinx es uno de los personajes Que más rápido las tira Con esa pasiva De De la Q Un detalle Que no No se Me parece curioso Y mientras tanto Lo que vemos Es que las líneas Farmean Obviamente Siempre hay alguien Que se queda descolgado En esta partida Es Doble Leaf Aunque ya vemos Que el farm Que va a tener Ahora Pues No debería tener Ningún problema Ningún compromiso En recuperar La desventaja Que tiene con Graves De verdad Que va a seguir Algo por detrás Y la duda Es saber Cuando van a buscar Algunos equipos Ya no solo La primera Sanne Sino el primer dragón El dragón Que se ha quedado aquí Descolgado Ningún equipo Ha ido a forzarlo Ahora mismo CLG Tienen la opción De hacerlo Porque obviamente Su duolínea Está aquí También Sin solo Mide Está en ese caso Y ahí Falló uno Ya da hora Es difícil Hacerlos todos Así Hombre Teniendo a A Promo Para ayudarle Se los ha Le ha preparado Dos que tenía Para fallar Y Bueno Lo que más La fastidia Es la pasiva De De dos Atatas de Lucian Que Eso realmente Tú A no ser De que haya Un clip Que esté Muy muy Tocado No lo puedes Controlar Y ahí La ha fallado Por eso Que se le escapa Y un tic Y se ha quedado Un clip Y Con una vida Con un poco Más de media vida Y no ha podido Hacérselo Decíamos hace unos instantes Que no buscaran La primera sangre Vamos a ver Este robo de azul Por parte de Team Solmy Se lo van a dejar A Biersen Mientras tanto Nocturne Que viene a por Mundo Recordamos que Mundo Para empezar No tiene nivel 6 Y para seguir Mundo En los primeros ganqueos Bajo toleta Es muy débil Es verdad que Nien No tiene prender Nocturne tampoco Pero no debería ser Ningún compromiso Para ellos Poder tumbar a Mundo Además Nien sí que tiene Nivel 6 Dairus Que se lo imagina Y va a venir Twisted Fate También llega a la última Y quieren el ojo Van a saltar Llega Link Con la carta amarilla Van a coger a Dairus Él es tu perfecto Siguen en torre Y esto es Primera sangre Para Dexter Crónica de una muerte Anunciada Team Solomit Que se pone por delante Twisted Fate Que hace El primer movimiento Exitoso en la partida Y ya no solo En la primera sangre Sino que se van a llevar La tercera toleta Para ellos Y van a conseguir Una ventaja de oro 1800 ahora La torre de medio Se va a ver obligado Nien a gastar teleport No van a arriesgarla Y con eso se salva Un buen movimiento Por parte de De CLG Ahí Mundo Ha perdido Una variedad de Krips Vemos Esa ventaja De Shibana Sobre Sobre él Y esto Lo va a hacer Que pueda seguir Ganándose uno Contra uno De momento Así que Muy bien Muy bien pesado Y bueno Hecho por parte De CLG Pues habéis que ver En que momento Quieren utilizar La paranoia Nocturne Ya tiene ese nivel 6 Link Que camino de recuperar Su ultimate Pues Va a tener esta etapa De espera De farmeo Y de momento Ha empezado con Vari necesariamente Grande A lo mejor No quiere Coger ese lich Para empezar Si no salía Rabadon O incluso Zonya No es verdad Que no tiene El equipo de Team Sobamín Ningún asesino Aparte de Kacis Pero El Kacis En la jungla En los últimos tiempos Hemos visto Que es más tanky Que asesino Diodwan Que viene a robar El rojo Lo va a conseguir Y CLG Se lo imagina Quiere hacer el dragón Pues yo no sé Si están Preveyendo Los movimientos De Team Solo 1000 Pero les han ganado La partida Han ido top O han venido bot Primera sangre Y van al rojo Y se hacen el dragón Otro objetivo Para CLG Que se pone 2000 doros por delante Y de momento Está siendo una partida Impecable En ese sentido La verdad Que está Está sabiendo leer Muy bien el juego El equipo de CLG Y está cumpliendo Objetivo bastante bien Y vaya Lo estamos viendo Que hay una diferencia Que parece poco Que son 2K de oro Pero es más que nada Las pequeñas rotaciones Que están haciendo Las están haciendo Mucho mejor Que TSM También hay una cosa Que agiliza Muchísimo 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 El juego Y es que Como se van haciendo Con los objetivos Ya vemos Nocturne tiene El falillo terminado Vamos a ver Cuanto tardan En acabarse La llamarada 25 súbditos grandes A partir de aquí De la jungla Monstruos grandes Pues Lo normal es que En torno al minuto 16 Y 17 Este acabado Y Stoner Casi es que ya ha terminado Ese objeto del lagarto Pero yo creo que Están bastante por detrás Simplemente por los objetivos Además hay que sumarle Una primera sangre Pero dos objetivos De diferencia Y una primera sangre En la jungla Es Bueno Hacer la partida Al principio Seguro Sí Es bastante Además que El problema Quizás Del Del farolillo Ahora Es que como Se está jugando Tanto a Al cumplir Objetivo Rápido Como que No tiene tanto Tiempo Para farmear Para farmear La jungla Y no puede Stackear tanto Ese objeto O sea No tiene No tiene ese tiempo Para Para aprovecharlo Realmente Es quizás Por eso Se quede Se quede Un poquito Más atrás Aunque no Deja de ser Un gran objeto Yo creo que Si las partidas Se estabilizaran Un poco más Podría ser Mucho más Productivo Y aquí Vemos como Se lleva La torre En la playa En el nuevo Llega La última Y también por parte De Twisted Fate Se llevan a Vuelta El siguiente Va a ser Especial Flasea Llega El polivor Doble King Para Dexter 3-0 Para CLG Que le cuesta Carísimo Este push En medio Pierden A dos De sus Miembros Van a perder La torre También Y otro Gran movimiento De CLG Y cuidado Porque llega La carta amarilla Coge Nadairu Para explotar Mundo Estaba tanqueando Nautun Se lleva La racha Es un 1x1 Y Odwan Tiene que saltar Link Mata a Dairus 1-4 Se llevan Además la torre Más de 3.000 De ventaja Ya Y decíamos Lo de la partida Perfecta Este movimiento Es otro movimiento Muy bueno Por cierto Doble lift Que esquiva la lanza Y ya está Se va Si la verdad Es que MMOCLG Está jugando Muy bien Sus cartas Y Y Esto le está Costando Le está Costando Bastante A TSM O sea Ahí Han no Haber Extendido Demasiado Con Con Esa Torre Sabiendo Que Tienen Dos Ulti Globales Y De verdad Haberse Hido Para Atrás Muchísimo Antes Pero Pero Vaya Espero Que Hagan Un Comback O Algo Por El Estilo Para Que Tendren Una Partida Más Interesante Porque El Camino Que Lleva Esto Ahora Mismo Es Está Muy De cara Para CLG Pues Nada Lo que Estamos Viendo Es que Team Solomid Está Ahora Mismo Sufriendo Es verdad Que se Van a Llevar Este Azul Otra V Para Biersen O No Si Ahí está Pero Tú Fíjate Nocturne Decíamos Que Con La Ventaja Que Tenía Debería Hacer Le Game En La Jungla Wow Vaya Lanza Este Le Game Ahora Es más Poderoso Para Él Porque Vuelve Con Esa Le Aguas Estancadas Y Vamos A ver Otra Vez El Nocturne DPS El Nocturne Que Se hace Daño Máximo El Crystal Cannon Y Ahora CLG Que Hace Una Muy Buena Rotación Y Vamos A Que Con Esta Toretta Pero Es que Se la Van a Llevar Está Tardando Muchísimo TSM Llegar A Defender Esos Objetivos Este Lg Se está Moviendo Muy Muy Bien Y Ahí Veamos Como Nien Tenía Que Saltar Con La Forma Del Dragon Se De Escapar Aparece Dioguan Se Tira Encima Nien Quiere Plasear Llega Salto El Ultimate De Graves No Va Ser Suficiente Oguan Está Mala Posición La Carta Amarilla Lick Plasea La Lanza Dexter Está Tocado El Si Que No Tiene Flash Dexter Puede Caer Lanzazo De Bielsen Kill Para Team Solomid 2 4 Esa Lanza Si Que No Pero Aún Así Tore Por Muerte Vuelve A ser Retable Para Cerege Que Aumenta Aún Más La Ventaja De Oro Y El Dragón Que Sale En 1 minuto 40 De De Equipo Para Tres Era Muy Muy Fuerte Con Mundo Inidale Pegando Lanzazos Pero Es Que Para Para Hacer En Get Y Demás El Equipo CLGM Mucho Mucho Mejor Y Cuanto Se Están Haciendo Los Objetivos Yo Creo Que Este Llege Está Está Bastante Por Delante En General Y Ahí Viene Otra V La Última Y No Tu Coge Nadio La Carta Amarilla Las Tres Cartas Otra Kill Esta Para Link 2-5 Lanza Que Se come Dexter Un Roll Importe Demasiado Vuelven A Cazar Y Es Que Esa Combinación Decíamos Lo De Las Globales Es Que Se Están Pillando Y Tien Solo Mid Jugar Esto En Desventaja Bueno Te Están Aprovechando Muy Bien Sub Globales Para Pillar A Gente Sola En El Momento Que Ven A Uno Y Con Los Guards Que Tienen Porque Tienen Toda La Zona Bastante Guardeada Lo Lo que Tiene Que Hacer Es Tirar Ultimate Twisted Fate Para Asegurar Que Ese Objetivo Es Una Muerte Segura Tirarse A Por Y Matarlo Es Lo Que Están Haciendo Vaya Oh Le quito El lobo Viersen Uno Más Que Vas A Tardar En Conseguirlo Dexter De todas maneras Dexter No Creo Que Estén Muy Asustado El Dragon Acaba De salir Vamos a ver Si Cerejero Fuerza Tien Solomix Que Quiere Ganar La Posición La Tiene Conseguida Sibana Tiene Teleport Mundo También De hecho Se estaban Pegando Dairus Que Se ha Tenido Que Tirar La Ultimate Y A ver Que Pasa Aquí Stoner Porque El Teleport De Sibana Está Viniendo Dexter Que Corta El Binding Se Van A tirar Encima De Morgana Tiene El No Cater Perfecto Levanta La Tres Dobelix Sigue Pegando Llega La Util De Cacif Tiene Que Salar También Especial Muele Primero Viersen Puede ser Siguiente Escudo Negro Nocturne 1x0 Para CLG Pantalla De Humo De Graves Y Yo No Sé Si Deberían Seguir Con El Dragón Ellos Tampoco Lo Creen Una Muerte Que Consiguen Lanza Que Viersen Va a Querer Tirar Dobelix Se Ve Fuerte Y Al Final Viersen Pierde Mucha Vida Dobelix Llega Esta Lanza La Esquiva Se La Come Link A Cambio Todo Sigue Igual Y Más Ventaja Aún Para CLG 4.400 De Hora Mismo El Único Potencial Que Tiene Ahora Mismo TSM EPE Yersen Y Lanzas Y CLG No Le Está Dando Margen Para Que Tenga Tiempo Para Tirarlas Están Haciendo Unos Engage Muy Muy Buenos Aprovechando Los Optimism A Perfección Y No Le Está Dejando Ninguna Opción Para Hacer Nada Al Equipo De TSM Pues Nada Vamos a ver Cómo Asienta Team Solomid Su Próximo Objetivo Porque Lo que Estará Es que Link Tiene Ultimate Tiene El Salto Nocturne Lo va a Tener En poco Tiempo Es verdad Que Bielsen Están Dando Las Lanzas Bielsen Están Buena Situación En Esta Partida Pero Yo No Sé Si Va Ser suficiente El Pokeo De Niali Ante El Full Engage Tan Bueno Que Tiene CLG Y Sobre todo Estando Con Ventaja Por cierto Nocturne Tiene Ojalá El Rearruinado Así Que La Paranoia Al Que Cace Lo va a Reventar Seguro Por La Recientización Y Ese daño Que Te da También El Faulillo Pese A no Se Llamar Adabun Por cierto Otra Lanza Que Impacta Sobre Escudo De Dexter Y Al final Team Solomid Va a Querer Hacerse El Dragón Y ZLG Puede Ganar La Espalda El Dragón Lo Empieza Lo Están Viendo Pueden Querer Saltar Y Ahí Llega Dexter Se Tira Encima Llega El Kuliel De Luz La La Lanza Se Quiere Aniel Se Kul Más Y Es Que El Combo De Nocturne Con Twisted Fate Está Siendo Un Problema Gordísimo De hecho Fíjate Cómo Quiere Maximizar Eso Twisted Fate Se Ha Ahí Veamos Cómo Se Hacía El Azul Y Llegaba La Lanza De Biersen Mientras Tanto Double Lift Que Sigue Farmeando Camino Ya De La Trinidad Y Cómo Mejorar Este Chico Con Lucian Decía Que No Era Bueno Que Se Tuvo Que Poner A Sneaky A Wild Tartel Para Aprender Y Desde Que Lo Ha Mejorado Muchísimo El Consigue El Azul De Nidalee Qué Importante Va a Ser Esto Para Ceregen Nidalee No Va a Tener Azul En Unos Cuantos Minutos Y Link Que Puede Ser Que Está En Problemas Vamos A ver Qué Ocurre En Este Push Esquiva La Lanza Se Come Un Cambio Comerte Uno Y No Lo Pero Diozwan Viene A Diozwan No lo Están Viendo Link Se Lo Huele Eso Es un Pueblo Viejo Llega El Salto De Kacy Le Saca El Flash Llega El Flash También La Carta María Perfecta Llega Bielsen Esquiva La Lanza Diozwan Va a Llegar Y Esto Es Kill Para Kacy Ahora Link Lo Ha Mucho Menos En Recorrer La Línea De Medio Que La De Los Laterales Inhibidor Que Puede Quedarse Descubierto Tin Solomir Se Lo Imagina Torreta Por Torreta Por Lo Menos Y Stoner Grandísima Rotación Inhibidor De Medio Descubierto Y CLG Consigue Otro Pasito Más De Cara A La Partida Link Que Con el Salto Quiere Cortar A Graves Está Pingueando Al final No Lo Está Diciendo Que Está Ahí Ahora Si Salta Encima Y A ver Que Ocurre Con Wild Hurtel Porque Saben Que Está Lo Están Viendo Y El Resto De CLG Puede Buscar La Pelea Noctum Que Va a Tener La Paranoia En Unos Instantes Y Esto Es Descubierto Se Tira Encima Llega La Garta Marilla Perfecta Las Tres Hurtas Se Le Dan Y Al Final El Rayo Si Es Que Llega Va a Ser Otra Kill Para Link El Jural Es Bueno Kill Para Twisted Fate La La Y Estaba Prácticamente A Melee Osea Que Si no Se Hubiera Matado Hubiera Quedado Muy Poco Pues Nada Esto Sigue Como Debería Es 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 En Ventaja Aquí Tenemos Una Repetición De La Jugada Bueno Aquí Link Simplemente Ha Jugar Ratón Y Al Gato Tocarte Amoría Rapidísima Por Cierto Y Eso Lo que ha hecho Que Para Empezar Wild No Le Mate Verá Que De Este Venían Apoyo Pero Bueno Ahora Simplemente Es El Chaseo A Grace Como Esto Se Acelera Un Poquito Las Cartas Ah No No Le daban O si No lo Se No 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 Esas cartas No Le han Dado Y En Una cosa Si Stoner Prácticamente 7000 De Ventaja Para CLG Que Está Una Partida Perfecta Yo Que CLG Jugar así Sino Que Team Solomín No Se lo Esperase Porque Lo del Nocturn Twisted Fail Lo han marcado Obviamente Ya solo les quedaban Dos picks Por delante Pero Parecía Que les daba Igual Que era Como Bueno Pues Nos vale En fin Vamos a ver Como avanza Esto Porque Desde luego No hay Nada Decidido No ha caído Aún Ningún Inhibidor Es verdad Que El de medio CLG O mejor Dicho El de medio De Team Está Descubierto Y Y va a venir otra vez La pelea Dexter Quiere llegar Con la paranoia El salto De fe Y se tiran encima El zonera Perfecto El local Del 1 También Llegan Soled Viersen El Mikael Tiene que deslazarse Fe Ya tiene mucha vida Vuelta Deca Primero Doble Se lleva la kill Las cadenas De Morgana Puede Estaba Su equipo Pero Link Le saca El flash Llega También La carta Amarilla Especial Es el próximo Morir Esa kill Veremos Quien se la queda Doble Kill Para Doble Y ahora Llega El momento De que caiga El primer Inhibidor Que bien Está jugando CLG Y este Inhibidor Que Bueno Debería caer Y ser el primero De la partida Este Inhibidor No lo pueden Defender De ninguna De las maneras Incluso Nocturno Está aprovechando Ya que tiene Poca vida Para Pusar Esa línea De top Y ahora Irse a base Y Tiene las opciones De seguir Rotando De seguir buscando Los objetivos Incluso Incluso Preparar Esa zona De Nashor Aunque la tienen Ya Fuente Guardiada Lo único Que no Que no Tiene que hacer Esa eje Ahora mismo Es Es coger Y Ir a A ese Nashor Porque Porque Villersen Puede Pokearles Y Meterlos En un Aprieto Lo que tiene que hacer Ahora mismo Es seguir Seguir Metiendo Presión Seguir Rotando Bien Y Aprovechar Que el Medio Se está Puseando Para Intentar Buscar Otro Inhibidor Vamos a ver Cómo gestiona Team Solomid Y esta desventaja Que tiene Están Bueno Muy por detrás En esta partida El dragón Debería ser Para hacer eje Otra vez Por mucho que Team Solomid Tenga ganada Posición Van a tener Los últimos Y rápido Afromulo Que no va a tener Es toda la vida Buena lanza De Viersen Pero a Niel le da igual Se tira encima De Owan Madre mía Lo que quita Si van a desalgar Sobre maleficios De Cooling De Lucian Van a caer Por lo menos Dairus y Dioghuan Van a ser los primeros Es el primero En caer La kill es para Dexter Van a llegar Las últimas Les salgan El flash Llega también Dexter La paranoia No la tiene aún Le falta un poquito El salto De Twisted Fate Tampoco Se va a quedar Esto en la muerte Pero al final Stoner Lo importante El dragón Lo va a asegurar Cerege Más ventaja De oro Todavía para ellos Y ahora llegará El momento De empezar a mirar El barón Nashor Con un Twisted Fate En ventaja Y con un Nocturne Que va a tener Paranoia rápido Es lo mejor Que pueden hacer Para forzar una pelea Ahora estamos viendo Como Como Cerege Está demostrando Esa confianza Que tenían ellos mismos Tenían Esta setup Llevo muchísimo tiempo Sin verla Y la verdad Es que esta global Es con Conforme está Ahora mismo Estas partidas De posear Línea rápido No va nada mal O sea Cumple su objetivo Muy muy rápido Tienen mucha presión Sobre el mapa Puedes incluso Permitir hacer Split Puff Para cortar Bugs Va genial O sea Que está Realmente Está muy muy Bien planteada Y ahí veíamos Como otra vez El saldo De Utilize Fate Les garantiza La muerte Sobre The Odd One Sobre Kha'Zix Momento del varón Dairus Tiene teleport Pero Tix solo mides Que yo no creo Ni que pueda defenderlo Este varón Ni van a disputarlo Lo saben Y TNG Que va a conseguir Aún más ventaja De la que ya tiene Bueno Y es que el 1-0 Está Prácticamente Hecho Llega el momento De buscar el segundo Niveo Como decía Stoner Pero es que ha sido Una partida impecable Solo han muerto Link y Nocturne Y además han muerto Porque son los que Tienen que meterse a Mere ¿No? De cara a iniciar Pero es que Ya hemos visto antes Como TristerFace Se metió Literalmente En medio de todos Y fue salir Ahí justo Y Tresos Estonia Para Hacer Un poquito De tiempo ¿No? O sea Que realmente Están jugando A la perfección Y Tienes Solo Mis Que esto No se lo esperaba Veremos si son capaces En lo que queda de partida Y en la siguiente En Conseguir Algo diferente Porque como esto sigue así Es un 2-0 Y lo insisto Lo siento No es que Sea pesimista Pero es que ahora mismo Les han cogido Con el rabo en redordiente Les han dado Bueno Es que no se lo esperaban Ni de cachondeo Porque si no Habrían tenido algo preparado Y ahora es el momento De Twisted Fate Con Nocturne Por un lado Además es una muy buena Combinación Porque Twisted Fate Puede hacer Split Push Y en el caso de que Le vayan a hacer un 2-1 Con Nocturne y la Paranoia Pueden forzar el 2-2 Salir a pelear Y buscar el segundo inhibidor Después Exacto Ahí lo vemos Como está Ahora mismo TF Debería seguir Sol y Nocturne Debería acercarse Hacia Hacia esa O sea Hacia su equipo Perdón Pero Pero vaya Es que ahora mismo TSM no puede hacer Absolutamente nada Salvo No sé Que le Que haya un mal diveo O Y ahí está Se tiran encima De Airol Va a llegar el salto Con la carta amarilla Cogen a Mundo Además con ese Morelos Se va a curar la mitad Aparecía Morgana El escudo negro Pero fíjate Que bien lo han hecho Van a conseguir dejar Descubierto El inhibidor de Tom No lo van a tirar Sin solo mí Que quiere pelear Se tiran encima From Humana Mía Pile mucha vida Tiene que placer al final Catix Pero vuelven a dejar Descubierto el New York De Bot Jugando a dos bandas Que bien lo están haciendo Insisto Wildtartel Que recibe el Noca Se da la vuelta Él cae Otra kill para Doberic 3-0 la de Curry Inhibidor de Top Inhibidor de Bot Inhibidor de Medio Todos a la vez Y Stoner Esto va a ser El 1-0 En este mejor E3 La primera partida Que se va a acabar En no demasiado tiempo Insisto Tin solo mí Tiene un problema Tiene un problema Gordísimo De cara a la segunda partida Pues sí La verdad es que TSM tiene que Buscar alguna situación A esto Porque Porque como jueguen Le dejan jugar a CLG Como Como lo han dejado En esta partida Es que no van a tener Ninguna opción Y tiran a dos Tornes van a por la base Victoria fácil Para CLG Que se pone 1-0 En este mejor E3 Rjudagar A LA R get R R R R Y ya estamos de vuelta aquí En este, bueno, pospartido Ahora, impecable Por parte de CLG Merecidísimo primer mapa La pregunta es ¿Tendrá Tinsolo Mispreparado algo? Hombre, yo sinceramente Es que yo no lo creo Creo que no Si en la primera partida de semifinales No enseñas lo que tienes Exacto, no puedes coger y arriesgarte A decir, bueno, vamos a guardarnos Lo que tenemos preparado y estudiado Para el final, por tal, no O sea, aquí es que la partida te la juegas Y tienes que ir con todo lo que tienes Que es lo que ha hecho CLG O sea, CLG ha cogido Ha jugado las setas que tenía preparada Contra ellos Les ha salido a la perfección O sea, no les ha dado opción A hacer nada Absolutamente nada Y no es que digas que Por ejemplo, Belles no ha dado lanzas Porque ha dado una barbaridad de lanzas O que... Pero es que no han tenido opción a rotar Todas las rotaciones Les ha salido mejor a CLG Todos los objetivos Todas las teamfights Y es que ha sido una partida impecable Para ellos Desde el momento Desde el minuto uno Sabían que tenían que jugar Con esa ventaja En Nocturne y Luis de Faith Por cierto, recuerdo Que podéis usar el hashtag De LCSBigPlace Como vais a ver ahora En la imagen Para elegir Para enseñar Para votar Por las jugadas Más espectaculares De estas partidas Saldrán mañana Antes de las finales Y el tercer y cuarto puesto Aunque... Bueno De esta partida No ha habido ningún momento Así es Súper espectacular Y vamos a ver ahora Este análisis Que van a hacer Symbicius Kobe Y Freak Bueno Dice Symbicius Que han sido Los mejores movimientos De early game Que ha visto Desde la temporada 2 Y dice que... Bueno Que están viendo como Las adaptaciones Que han sacado En esta última semana Como que parece Que D&S Ha caído un poquito Detrás Y claro Y lo que está diciendo Kobe Lo que nosotros comentábamos Antes Cambiaban objetivos Minoritarios Como los buffers Que son objetivos Pero por torretas Por dragones Y que lo han hecho Muy bien eso En ese sentido Y lo que está diciendo Es que tienes que pensar Muchísimo antes De que ocurran Que vas a hacer En el próximo lagón Que vas a hacer En el balón Si Quieres Cerrar Los objetivos Y está hablando De que han jugado Muy bien Alrededor del Griegel Si el Griegel Es el farolillo Y dice que Cada vez que buscan Un objetivo Y conseguiran El oro global Claro Es que es eso Y CLG Por lo que está diciendo Tenía clarísimo Lo que iban a elegir Claro Es que Eso es lo que está diciendo Seinvicius Vale Nosotros tenemos Lulu ¿Qué va a elegir? Pues Sospechoso Está Nidalee Y está Nidalee Y está Nidalee Y bueno Está hablando de la Frick De la capacidad De hacer el snowball Tras conseguir la muerte Las torretas Y después Las peleas Han estado muy bien Es verdad Es que las peleas Recordamos Es que ha habido Tres muertos En CLG O sea Tres muertes No tres muertos Y está hablando Kobe ahora mismo De que le ha gustado Muchísimo el movimiento En top Ese dive Tempranero Con Twisted Face Sobre el mundo Que ellos Después de hacer eso No han perdido ni medio No han perdido el dragón Han conseguido reagruparse Y conseguir los objetivos Bueno vamos a tener Una replay ahora Una repetición De la partida No sé si nos van a enseñar El movimiento Que hubo cerca del dragón Donde hubo un doble salto De Nocturne y Twisted Fate Y a partir de ahí La partida Se asentó para No Nos van a enseñar Ah la pelea en medio Este movimiento también Nos vale para explicar Lo que voy a decir Ahora vamos a ver El doble salto La paranoia Nocturne Combinada con la última Twisted Fate Y la de Lulu Bueno es que Esto no sé si al final Era un 2x1 No era nada exagerado Porque se van a meter Nocturne en torre Y va a morir al final Pero ellos pierden la torre Llega el cool y el de Lucian Ahora salta Nocturne Va a llegar Twisted Con la carta amarilla Y luego Especial se va a quedar Por detrás Tiene que flashear Doble kill para Nocturne Después Van a seguir puseando Y ahí Stoner Es donde van a matar a Dairus Ahí Y bueno Dexter va a morir Porque sé que estaba tanqueando Pese al flash Pero se van a llevar a Dairus Diogua se va a ver obligado A darse la vuelta La torre va a caer también Y esta jugada ha sido al final Pues Tres muertes para CLG Y la torreta Bueno Están hablando ahora mismo De que importante era psicología En estas partidas Que ellos sabían que estaban por delante Y se veían más fuertes Conseguían las torretas Y después Usaban esos globales Largos Que decíamos antes No han conseguido ningún fallo Es verdad No han cometido ningún fallo El único fallito que le puedes poner Es que de este Danquea esa torreta Lo que está comentando Freak ahora Pues tampoco es un fallo Gordísimo Se han adaptado muy bien Al parche Están jugando muy bien Y dice Sein Vicious Que ha jugado Excepcionalmente bien Que sabe el poder Del Griegels De la linterna Que sabe perfectamente Lo que puede hacer Y lo que no Y Team Solomid Estaba jugando Con parches anteriores Y decía Sein Vicious Ah Coger un azul De Twisted Fate Es muy poderoso No No Que va a ser Decía en modo irónico Y bueno Se siente Y es que yo La sensación Tenemos todos Que CLEG Va a ganar a Team Solomid Hasta fácil En fin Nosotros Vamos a tener Otra repetición Ahora En la que vamos a ver Exactamente lo mismo Que hemos dicho antes Otra vez doble ulti Y es que al final Stoner La jugada es la misma Va a llegar además Nien con esa Con ese Telepore Shibana Otro doble knockup Carta María Tastonia de Link Que lo ha hecho perfecto Ha hecho un Misaya Sin forzar hechizos Pero bueno Es un Misaya al final Meterse en medio Concentrar atención sobre ti Carta María Solespecia Que tras el flash Volverá a caer ahora El support Y hay una cosa Que me llamaba mucho La atención En los últimos días Los jugadores Profesionales Ahora mismo Están aguantando Muchísimo el flash En mi opinión Es un error Porque pasan cosas Como esta Ellos fuerzan el flash Muy al final Muchísimo Y mueren Eso es un fallo Lo quieres apurar Tanto Que cuando tu calculas Es un fallo De cálculo Porque hay especie Lo que quería hacer Era intentar Que flashear Antes de que saliera En la total De la carta Con tu Este face Pero lo ha apurado Demasiado Si hubiera flasheado Antes no hubiera llegado Eso es como Cuando tienes un gancho De tres Que puedes flashear El gancho Te esperas Te coge Y una vez que te ha tirado Todo Después flasheas Y mueres Igualmente O sea que Hay flashees Que es preferible El usar el flash Y asegurarte El 100% Que no vas a morir A que da A apurarlo muchísimo Y al final Acabas muriendo Eso está claro Bueno Lo que está diciendo Es que Twitch de fin No se había hecho Hard damage Es decir Un daño muy duro Y lo que estábamos diciendo Se había hecho ese CDR Para meter cartas Para tener ultimate Lo antes posible Y es que Le ha encantado Pero es que Nos ha encantado a todos O sea El plan de CDR Ha sido perfecto Y Montegristo Tiene que estar contentísimo De su equipo Por cierto Por Twitter ponía hace un rato Que nadie quería Ganar a Team Solomir Porque no quiere que Haya cánticos Allí en París Pero bueno Lo que está claro Es que CLG ha elegido Muy bien Cuando iniciar Y cómo hacerlo Y que ha sido Muy, muy, muy Muy, muy Muy buena La partida Para su parte Bueno Estaban hablando De ese rojo Que conseguía Vuelta En fin Nosotros que llegamos A nuestra primera pausa En el día de hoy Tras partida Volveremos Con el segundo mapa En el tercer eje Contra Team Solomir Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!